No hay oposición en Tamaulipas, o en Ciudad de Victoria no hay oposición. Pues yo me atrevo a decirte que en Tamaulipas, hoy actualmente, la oposición está completamente fuera de opción. Las dirigencias estatales de los partidos que debieran ser oposición están arregladas y truqueadas ahí con las gentes propias de la Secretaría General y con las gentes del pregobierno. Y pues bueno, las gentes que pudieran representar a alguna oposición están en puntos en los que su incidencia o su posibilidad de actuar o de penetrar están muy limitados. Entonces, pues bueno, de una forma u otra, las mismas gentes de esas cúpulas se encargan de ir poniendo las trabas y las barreras más altas para que estas gentes que pudieran vertebrar algún tipo de reacción social en contra del gobierno del Estado, pues no ceden. Entonces, es difícil porque además de luchar con los propios compañeros partidistas de los diferentes partidos de oposición, o que se dicen de oposición, hay que luchar también contra la estructura territorial y de movilidad del gobierno del Estado. Es un gran negocio. ¿No hay, para usted no hay excepciones? ¿Todos están cooptados? No, desde luego que no. Existen algunas excepciones, pero como te digo, esas están marginadas, están arrinconadas, con un zapato sobre la cabeza para que no se muevan, no se muevan lo menos posible. Las dirigencias estatales de los partidos que deben de representar oposición, atrevo a decirte que todos están cooptados completamente, y pues bueno, a través de ellos, sus estructuras principales de gobierno de cada uno de los partidos. Y esto, pues bueno, genera desgraciadamente en Tamaulipas, en términos generales, porque a lo mejor puede haber algunas presidencias municipales o comités municipales que desconozco si hay realmente oposición o no, pero en términos generales esto produce que la falta de contrapesos, la falta del ejercicio democrático real, se pueda de alguna manera u otra poner freno a las ambiciones y a las, pues bueno, espifarros y todo lo que hacen las gentes del propio gobierno del Estado. Gracias.